Hola amigos, les saluda Leonel Sánchez para recomendarles un super video musical con los internacionalmente conocidos Alegres de Terán. Estos si son los pioneros, los meros meros de la música norteña. Ahora sí, damas y caballeros, dispónganse a disfrutar, a ver y escuchar lo máximo en música norteña, los siempre Alegres, Alegres de Terán con ustedes. Gracias Leonel, seguimos cantando para ustedes y vamos a cantar la canción ranchera titulada Moneda Sin Valor. Que sentimiento te impulso para alejarme y que ganas al destrozarme el corazón. Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme. Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has pagado con monedas sin valor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Y te abrazas con tu amor cuando es sincero nunca miente. Y te abrazas con tu amor. Y te abrazas con tu amor. Y te abrazas con tu amor. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor. Gracias y seguimos cantando para ustedes. Y vamos a cantarle la canción ranchera titulada 20 años. En el mero fondo de mi corazón. viejas decepciones que me trajo el tiempo una historia negra de un maldito amor la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los celos loco por su amor las leyes de la tierra dictaron mi sentencia me dieron sin clemencia veinte años de prisión y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas únicamente al cielo donde se encuentra Dios la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los celos loco por su amor las leyes de la tierra quitaron mi sentencia me dieron sin clemencia ven que yo se prisión y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas únicamente al cielo donde se encuentra Dios el rosalito se está secando ya no enverdecen las flores también mi vida se está acabando por causa de tus amores cuando me diste la prima cita al pie de aquel rosalito cortaste flores para la virgen luego me diste un besito juraste amarme ante la virgen y le dejaste las flores tus juramentos no los cumpliste te preciaste mis amores también las flores también las flores que le dejaste también las flores que le dejaste toditas se marchitaron tus juramentos no los cumpliste tus juramentos no los cumpliste y tu alma se ha condenado tus juramentos no los cumpliste y tu alma se ha condenado seguimos cantando para ustedes y es la canción ranchera titulada mi castigo mis amigos me han visto llorar cuando tomo unas copas de vino y borracho te puedo olvidar por desgracia eres tú mi castigo hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos cuánto tiempo tendré que esperar y borracho me da por llorar para estar otra vez en tus brazos y borracho me da por llorar es inútil tratar de olvidarte cuando tomo un asunto por ti porque nunca he dejado de amarte hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos cuánto tiempo tendré que esperar para estar otra vez en tus brazos y borracho me da por llorar ya borracho me da por llorar ya borracho me da por llorar es inútil tratar de olvidarte cuando tomo un asunto por ti porque nunca he dejado de amarte porque nunca he dejado de amarte vamos a seguir cantando para ustedes y naturalmente para el público televidente vamos a cantar la canción ranchera titulada mi primer amor no no Música Sabes, vida mía, porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solacharte y también a cruz de ese engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Paso las horas, paso los días, paso los años Cubriendo a solacharte y también a tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Vamos a seguir con la canción ranchera titulada Noche de Estrellas Que era una noche de estrellas de plata Donde se aspiran perfumes de amor Donde se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Durando quererme conciera la pasión Sus juramentos y frases tan bellas Con gran enganto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando en mis diosas que yo era feliz Hoy por las noches es cruel mi tormento En las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata que duró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo No más pensando en las horas de ayer Y a tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Lo siempre alegres, alegres de Terán Tan alegres como siempre cantando para todo el teleauditorio Pues Tomás, iba a decir muy buenas tardes O muy buenos días, o muy buenas noches Pero es que hay gente que está viendo este video en la noche Otros en la tarde, otros en la mañana Entonces pues nomás un saludo, ¿verdad? Muy cordial a todos Muy buenos días, muy buenas tardes O muy buenas noches a todos Tomás quisiera, ¿verdad? Que introdujeras a tus compañeros Que forman los alegres de Terán Tú eres Tomás Ortiz, director, ¿verdad? Primer voz Y toca el bajo sexto ¿Cómo no? Seguro que sí, Leonel Vamos a presentar primeramente al compañero Francisco Delgado Que todos lo conocemos por Kiko 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 Toca el bajo eléctrico Sí, toca el bajo sexto El bajo sexto Toca el bajo sexto No Toca el bass El bass eléctrico Y tenemos aquí también al compañero Anselmo Moncada Que es el que toma el lugar del finado Eugenio Que en paz descanse Toca el acordeón Y es el que toca el acordeón Y canta también Me ayuda a cantar Pues realmente te voy a decir otra cosa Que algunas veces nos ponemos un poco afónicos Unos a los otros Oh claro Y ahí nos damos la mano Bueno, se pueden afónicos, ¿verdad? Porque el exceso de trabajo Eso se puede comprender, ¿verdad? Simplemente hoy hemos estado, ¿verdad? Filmando todo el día Para que disfruten de este video musical Que es volumen 3 De los internacionalmente conocidos Alegres de Terán Ya ustedes, auditorio, televidente Han disfrutado de colección de oro Volumen 1 Y luego colección de oro Volumen 2 Y este es el número 3 Y este es el número 3 Ahora los Alegres de Terán No únicamente tienen más discos grabados Que ningún otro grupo norteño Sino que ahora tienen más videos musicales también Porque no hay ahorita otro No hay otro grupo, ¿verdad? Norteño Que tenga tres videos musicales Y este es el tercero Y este es el tercero de los Alegres La gente lo sigue solicitando Lo sigue pidiendo, ¿verdad? Fíjate Nos ha tocado suerte, perdón Es que estoy un poco escondido aquí detrás de mi suma Es que no quería que me vieran Por aquel que deba alguien Pero te están viendo ya con tanto tema que han cantado Y todos bonitos, ¿eh? Por aquel que le deba alguien por ahí Que te ande buscando Oye, sí, fíjate que tenemos ya tres videos Y la gente, no sé, donde quiera que hemos estado En California, en Chicago, en Colorado Las Vegas, para allá, para Idaho, Utah Otro mucho, Oregon Otro mucho lugar nos han preguntado Por la segunda parte del video Porque como ahí lo anuncian El primero sale yo anunciando, ¿verdad? Y ahora me pesa Digo, por esto me pesa, ¿no? Que el teléfono de nuestras oficinas Pues no para diciendo que cuando sale volumen 2 De los Alegres de Terán Pues hombre, ya salió Y ahora, pues a petición Como comentaba yo, ¿verdad? A petición de todas las personas que han pedido Pues continuamos ahora con volumen 3 Y si Dios nos presta licencia, ¿verdad? De vida y salud Vamos a filmar volumen 4 Y hasta que, pues darle hasta que ya no podamos Ya, ¿verdad? Es más, digo, otra cosa Anticipándome un poquito Y con tu permiso, desde luego Tenemos unas, las últimas grabaciones No las últimas, precisamente Las grabaciones más recientes Que tenemos en el mercado Que van a salir próximamente En disco Sony Music Que anteriormente era CBS CBS Columbia Internacional Ahora es Sony Entonces, todas esas canciones Que hemos grabado últimamente Pues son 3 3 3 3 cassettes Estos próximamente Vamos a poner Pidiendo permiso Con la compañía Vamos a pedir permiso Para que algo De ese material También lo podamos meter aquí Con ustedes Oh, claro Sí, ya estaremos platicando ¿Verdad? Con los gerentes ¿Verdad? De la compañía Sony Music Para incorporar Para filmar Algo de lo que sean Ustedes han grabado Para esa compañía disquera Que es mundialmente reconocida ¿Verdad? Para poner algo en video Ya en el otro volumen Así es de que Pues Tomás, planes Planes que tienen De inmediato Los alegres Bueno, pues ahorita Tenemos muchos planes El primero Quisiera comer ahorita Andamos Es el primer plan ahorita Es uno de los primeros De ir a comer De ir a comer Correcto Y luego Pues tenemos Varias giras de trabajo Vamos a trabajar Este Precisamente en esta semana Vamos a Para Dallas Y lugares Austin Otros lugares La semana entrante Vamos a estar en Houston Y otros lugares también La que sigue También vamos a estar Este Una semana en la feria La feria de Reynosa Y vamos a otros lugares Rumbo a Este Oclojuma Oí comentarios Tomás Trabajaron ustedes La feria de Matamoros Y la feria de Río Bravo Sí Trabajamos ¿Verdad? De otros grupos Norteños Oí comentarios Muy favorables ¿Verdad? De que Pues Los alegres de Terán Fue uno de los De los De los conjuntos norteños Que ahí ¿Verdad? Actuó Ahí Tomó parte En ello Y que fue todo Un éxito ¿Verdad? Fíjate que Nos sentimos satisfechos Por esa parte No nada más Nosotros Porque Tomaron parte De varios grupos Norteños Sí O bailarinas Y otros 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 artistas Otros compañeros nuestros Y nosotros Estuvimos un jueves Jueves Viernes Sábado y domingo Y los mismos días Que estuvieron Digo No lo estoy mintiendo Porque Este La Los televidentes Me están oyendo Y me están viendo Y saben que no miento Porque estuvo casi A reventar Los cuatro días ¿Me comentaron? Ahora estuvimos Esta semana pasada Estuvimos en Río Bravo Y nomás un líquido Día Estuvo nada más regular Muy bien Pero nada más regular Pero lo que fue El primer día Fue sábado y domingo También estuvo Bastante bien Bastante bien Bueno Tomás ¿Verdad? Este Es que lo que uno siembra Es lo que recoge ¿Verdad? Entonces Este Los alergios de Terán Tienen muchos 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 amigos Por todas partes Este Y especialmente Todos los compañeros De música Los grupos norteños Y tríos Artistas ¿Verdad? Del cine Que ustedes tienen Muchos amigos Por Pues Porque Siempre ¿Verdad? Nunca han tenido Que yo sepa Ningún enemigo Y todos los ven bien Todos los respetan Todos los quieren bien Porque Repito ¿Verdad? Es lo que ustedes Han sembrado ¿Verdad? Buenas amistades Buenas cosas No andan con envidias Ni nada de eso Así es de que Pues Este Por esa parte Dios Los favorece Dios los ayuda Bastante ustedes Créanlo sinceramente Que estamos muy agradecidos De todos nuestros amigos Y compañeros Que siempre Y el público También sobre todo Claro El público Que nos ha apoyado mucho Pero si tenemos Muchos amigos Muchos compañeros Que nos tienen Mucha estimación Y decía Una cosa rara Que yo encuentro En Monterrey Que se puede considerar La catedral De la música norteña Créanlo sinceramente Que casi vamos Una o dos veces A Monterrey En la Expo Un veces vamos En abril Que comienza La primera feria Luego en el mes de octubre Y cantidad de elementos Elementos Músicos Que van a vernos A saludarnos Y hacen Este Un público Grandisísimo ahí Como si fueran Como unos espectadores Nomás por irnos A saludar Y naturalmente Todo eso agradece a uno Porque son amigos Son compañeros Y agradece a uno La estimación Que todo ese público O todos esos compañeros A pesar de tanto año Lo siguen procurando A uno Normalmente Tomás Los músicos Nunca compran casetes De otros artistas Pero yo nunca he visto Tanto artista Amigos míos Músicos Música norteña Y de otros géneros De música Que todos Nomás sale algo nuevo De Los Alegres Y lo quieren comprar ¿Verdad? Los estiman bastante Porque dicen que ustedes Fueron los que Pavimentaron el camino Para la música norteña ¿Verdad? Porque la música tejana Es una Y la música norteña Es otra Digo Mucha gente No distingue ¿Verdad? Pero es diferentes estilos Entonces digo Tanto músicos De Estados Unidos Como de México Compran los casetes Y los CDs De ustedes Alegres de Terán Para Porque los estiman ¿Verdad? Les tienen una estimación Muy grande Muy grata Osemo ¿Verdad? A mí me da Y ya nos Tú y yo Nos conocemos bastante ¿Verdad? Hemos girado juntos Con Sí, con Zenaido Ingrato Por allá Por allá En California Mira Zenaido va a ver este video Vamos a Envíale un saludo a Zenaido Bueno, un saludo para Zenaido Y para toda su familia Que estuvimos ahí en su casa Nos invitó A comer a su casa Y muy agradecido Por la invitación Y pues un saludo Para él Y para todos los Suyos Gracias Shemo ¿Verdad? Ahí tiene nuestro amigo Zenaido Enríquez De por allá De Pixley, California Pues vamos a continuar Tomás Traiendo más alegría ¿Verdad? Aquí a todo Todas las personas Que están viendo este video Continuamos Con este video Volumen 3 De colección de oro De los siempre alegres Alegres De Terán Continuamos con más música Gracias, Leonel Seguimos cantando Para ustedes Y vamos a cantar La canción ranchera Titulada Adiós, madre querida Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi lira De contos del dolor Pregunto por mi madre Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en estos momentos Supe que se murió A Dios dijo a mi lira Y a mis bienes amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Yo al mundo lo maldigo Maldigo para siempre El que no tiene madre No tiene que pensar A Dios digo a mi madre Y a mis bienes amigos Y a mis bienes amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Yo al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tiene que pensar Adiós, madre querida Te va a dejar triste En este mundo lleno De penas y dolor Nuevamente y para todos ustedes La canción ranchera Titulada En las cantinas En las cantinas Quedó mi primavera Eché a los vicios Y a la perversidad Por esa ingrata Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con suplicas y pena No me abandones No desprecien Mi amor linda modena Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Yo sé querer Como el que sabe amar Pero a capricho También se aborrecer He comprendido Que si este mundo Vine a Es que he nacido También de una mujer Y yo me paso Las noches con sus días Solo tomando Disipa y es pasión Que hay en mi pecho Record con sentimiento Solo me queda Y nos vamos con los ojitos De mi Elena Amigo, amigo Yo quiero que me comprenda Que ando buscando Un amor Que a mi me quiera No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios Que será de mí Esa linterna Tan opaca Que no me alumbra Tan el ombra Tan el ombra Tan el ombra De mí Esa linterna Tan opaca Y no me alumbra Tan el ombra Par de lo fresco De la noche Tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Hay poños que serán de mí Gracias, gracias nuevamente a todos Gracias y seguimos cantando Para ustedes vamos a cantar la canción ranchera Titulada Prisionero de Tus Brazos Si me matas no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara preso Estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiré a tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No era un prisionero más feliz que yo Sin embargo pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre mi alma Estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con la expresión de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos Para mi celda más feliz que yo Con él vamos a cantar la canción ranchera Del señor Rafael Elizondo Alma enamorada Tengo el alma enamorada No más el pensar el corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay más amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me puedes matar No me digas tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Así te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor No tiene otro cariño Y que no hay más amor Porque mi corazón morirá por ti Otra canción muy viejita Pero muy bonita Y naturalmente Vamos a dedicarla para todos Y cada uno de ustedes Y es la canción ranchera Titulada Una noche Me embriague Una noche Me embriague Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda el recuerdo Que me causa Un gran dolor En las noches En las noches Mi dolor Me acrecienta Más y más De rodillas Le pido a la Virgen Que me diga Dónde está Bella ilusión ¿Dónde está la bella ilusión? ¿Dónde está la dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia Sin tu amor Es un triste padecer Hoy quisiera volver a tenerte Junto, junto a mi querer Siempre alegres Alegres, alegre terán Con esto que dice Anillo grabado Venga de ahí Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Mi nombre grabado Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el ajo del corazón En el ajo del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Tú me has olvidado No te lo quite el dolor El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro Te miro y me miras Oirás al pasar Entre cortados suspiros Suspiros de mi alma Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevas mi anillo grabado Y si en tu mano No te lo quite el dolor El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro Te miro y me miras Oigas al pasar Entre cortados suspiros Suspiros de mi alma Queriendo que hablas Y si en tu mano llevas Mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor Que me sounds like that La noche meолотó La noche me Frobe Meio Gracias.